¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo ajustar o balancear reacciones químicas. Y lo vamos a hacer concretamente por el método matemático o algebraico, según como lo queráis llamar. Es un método muy sencillo y que nunca falla. Así que os lo recomiendo 100% cuando vayáis a hacerlo por tanteo y la cosa se complique. Siempre el matemático nos dará la solución más rápida y siempre correcta. No me enrollo más y empezamos con el primero. Vamos con este primer ejemplo en el cual nos dan esta reacción química. Y lo primero que os recomiendo que hagáis es comprobar si ya está ajustada o no. Porque a veces puede ser que nos den una que ya esté ajustada y no volvamos locos a ajustar. Cloros. Tenemos dos. Tenemos dos. Uy, parece que vamos bien. Otras, si os tengo uno. Aquí dos. Vaya. Pues ya no podemos hacerlo. Ya sabemos que no está ajustada. Vamos a hacerlo por el método matemático. Muy fácil. Seguramente esta se pueda ajustar de una manera muy fácil y muy sencilla por tanteo. Pero lo vamos a hacer por el método matemático o algebraico. Los pasos son siempre los mismos. A cada uno de ellos les vamos a asignar una letra. A, B, C, D y E. Y a continuación vamos a poner en vertical los átomos de los elementos que estarían participando en esta reacción. Es decir, cloro, potasio, oxígeno e hidrógeno. No van a ver distintos en los productos, ¿vale? Por la ley de conservación de la masa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir las ecuaciones de cada uno de ellos. En esta ocasión voy a escribir la ecuación del cloro. ¿Y cómo la voy a escribir? Con las letras que hemos puesto previamente. En A. ¿Cuántos cloros hay en A? Hay dos. Pues ponemos dos A. En B algún cloro, no. No ponemos nada. Hemos llegado a la flecha. Cuando llegamos a la flecha, un igual. Y esto siempre. Y ahora nos venimos por aquí, ¿vale? Esto. Aquí hay un cloro. Pues C más D. Y allí no hay cloro. Ya tendríamos la primera ecuación. Hay dos cloros en A y eso va a ser igual a C más D. Perfecto. Vamos bien. Cuotasios. Aquí tengo en B. Uno. Aquí no hay. B va a ser igual a C más D. Bien. Vamos bien. Seguimos con el oxígeno. Solo hay en B. B va a ser igual a D más E. Perfecto. Y ahora vamos con los hidrógenos. Hidrógeno será B. Va a ser igual a 2E. Muy bien. Fácil. Fijaros. Aquí tenemos tres. Aquí tenemos tres. Aquí tenemos tres. Y aquí tenemos dos. Este es el momento en el que tenemos que asignar a uno de ellos un valor el que nos dé la gana. Yo os aconsejo que siempre deis el 1. Un valor bajo. Y no se lo vamos a dar a B. Porque si le damos a B el valor 1 para despejar E se nos va a quedar dividiendo. Entonces es mejor que digamos que E vale 1. Si E vale 1, B es dos veces E. Es decir, será dos por uno. Y se nos quedará que B es dos. Ya conozco E y ya conozco B. ¿Vale? ¿Dónde puedo sustituirlos? Vale. Aquí todavía no los puedo sustituir. Aquí los puedo sustituir. Vaya, aquí hay B y aquí hay E. Si sustituyo puedo sacar D. Perfecto. B, dos, es igual a D más uno. Este que está sumando pasa restando. Dos menos uno, uno. Ya tengo lo que vale D. D vale 1. Fijaros, ya sabemos 3. Conozco D y conozco B. ¿Puedo sacar C? Perfecto. D, dos, es igual a C, que es el que desconozco, más D, que vale 1. Sumando pasa restando. C vale 1. Vale, genial. Ya tenemos B, C, D y E. ¿Cuál nos falta? Nos falta A. Y ya lo tenemos aquí. Si tenemos C y tenemos D, podemos sacar lo que vale A. Dos A va a ser igual a C. C vale 1, más D y D vale 1. Perfecto. Uno y uno serían dos. Dos A es dos, así que se nos queda que A es dos entre dos, que sería uno. Fijaros que ya lo tenemos. A valdría uno, no ponemos nada, si queréis lo ponemos, por ser la primera que estamos haciendo. Uno, D vale 2, C. ¿Cuánto vale cero? Tenemos por aquí uno. Ya sabéis que no es necesario ponerlo, ¿vale? D, 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 D vale 1. Y E valdría 1. Comprobamos. Dos cloros. Tenemos uno y uno. Dos cloros. Dos potasios. Uno y uno. Dos. Dos oxígenos. Uno y uno. Dos. Y dos hidrógenos. Y aquí los tendríamos. Ya la tendríamos ajustada, como os decía al principio. Esta era relativamente fácil para hacerla por tanteo, pero un buen ejemplo para aprender el método algebraico. Vamos con el segundo, que es un pelín más complicado. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con este segundo ejemplo, que ya os adelanto que es un poco más complicado que el anterior, y en el que tenemos que recurrir a sistemas de ecuaciones. En esta ocasión, pues fijaros, ya de primeras, dos yodos y un yodo, ya sabemos que no está ajustado, y hacemos exactamente lo mismo que antes. A, B, C, D y E. Y ponemos yodo, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Que no nos engañe, porque va a salir fracción, ¿vale? Yo la he hecho previamente, y que nunca os extrañe que puedan salir fracciones. Las fracciones están dentro de la estequiometría y a la hora de ajustar nuestras reacciones químicas, ¿vale? Escribimos nuestras ecuaciones. Hay dos en A, ¿vale? Dos A es igual a C. Ya tenemos la que es escrita la ecuación del yodo. No hay más, no ponemos más. Hidrógeno, hay uno en B, hay en C y hay dos en E. Bueno, ya tenemos nitrógeno. Tenemos B, va a ser igual a D. Bueno, no vamos del todo mal. Y oxígeno se quedarán tres B. Es igual, a ver, ¿qué tenemos por aquí? A3C. 3C más D más E. Más D más E. Bueno, vamos a decidir ahora a quién le damos el valor 1. Si se lo damos A, sacamos C. Y con C tenemos aquí dos incógnitas. Aquí tenemos B y D. Si sacamos A, aquí no está A. Sabríamos lo que vale C y tendríamos B, D y E. Está complicado. Yo voy a deciros que creo que es mejor. O sea, podríamos darle aquí a B y D. Pondríamos B y D y seguiríamos teniendo C y E. Siempre vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones. Vamos a darle a B, por ejemplo, el valor 1. Por tanto, D también va a tener el valor 1. Como conozco B, puedo poner una ecuación aquí, que será 1. Me voy a llevar esta por acá. 1 es igual a C más 2E. Perfecto. Conozco B, conozco D y se me quedan C y E. Puedo hacer el sistema. Perfecto. B vale 1. Eso se nos quedará 3B es igual a 3C más D, que sabemos que es 1, más E. Más E. B vale 1, así que eso se nos quedará 3. 3 menos 1 se nos quedaría 2. Y esto se nos queda 2 es igual a 3C más E. Vale. Creo que lo más fácil y sencillo es o despejar C o despejar E. Más facilita esta. Despejaríamos lo que vale C. Recuerda que vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Lo vamos a resolver por sustitución, que es lo más fácil. Y se nos quedará C, 1 menos 2E. Ya os dije que este era un pelín más complicado. Pero es gracias a este método porque lo podemos resolver. Así que no os preocupéis. C, 1 menos 2E. Me vengo aquí. Vale. 2 es igual a 3 por 1 menos 2 veces E. Más E. Hacemos distributiva. 2 es igual a 3 menos 6E más E. Venga, perfecto. Juntamos aquí lo que podemos. Este pasaría restando y se nos quedará. Menos 1 es igual a menos 5E. Y sacamos lo que vale E. En este caso, E va a ser igual a menos 1 partido de menos 5. Y los dejamos en positivo. Ya tengo lo que vale E. Teniendo lo que vale E, puedo sacar C. Porque C va a ser igual a 1 menos 2 veces E. Este 2 lo multiplicamos aquí arriba y se quedará menos 2 quintos. Esto es lo mismo. El 1 va a ser lo mismo que 5 quintos. Y 5 menos 2 se nos queda 3. Así que C es igual a 3 quintos. A ver qué tenemos. Tenemos B. Tenemos D. Tenemos C. Y tenemos E. ¿Qué nos queda? Sacar A. Y A es igual a C partido de 2. C lo tenemos aquí. Dividir entre 2 es multiplicar por 2 el denominador. Y se nos queda que A es igual a 3 partido de 10. ¿Vale? Es como que este 2 multiplica a este 5. Y ya lo tenemos. ¿Cuánto vale A? 3 décimos. Pues nos venimos aquí. 3 décimos. B. ¿Cuánto vale B? 1. Perfecto. No hace falta ponerlo. ¿Vale? Lo ponemos para que lo veáis. D. 1. Le estaría aquí C. 3 quintos. Y E. Se quedará como 1 quinto. Que no queréis que estén estos denominadores. Pues tendréis que multiplicarlo, en este caso, por 10. ¿Vale? Habréis que multiplicarlo por el mínimo común múltiplo de las fracciones que nos iríamos encontrando. ¿Vale? O sea que si queréis multiplicarlo por 10. Se nos quedaría 3 y 2. Hemos multiplicado por 10. Así que se nos va a quedar ahora 10 HNO3. Si hemos multiplicado por 10. 30 entre 5 se nos quedaría 6. HNO3 más 10 veces el monóxido. Más 10 entre 5. 2. Comprobemos que lo tenemos bien. 6 yodos. 6 yodos. Hidrógenos tenemos 10. A ver, aquí tengo 6. Y aquí tengo 4. 10. Perfecto. Nitrógenos tenemos 10. Nitrógenos tenemos 10. Vamos muy bien. Y oxígenos tenemos 30. 3 por 6. 3 por 6, 18. Y 10, 28. Y 2, 30. Perfecto. Habéis visto, por mucho que se complique, seguid y seguid, porque esto es bastante común que nos pueda ocurrir a la hora de ajustar una reacción. Esta os la quería poner que fuese un poquito más complicada para que sepáis que también se pueden sacar y es el único método que os diría yo por el que lo podríamos sacar. Porque hacer esto por tanteo hubiese sido muy complicado. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego. Chau!